La palabra del diputado Juan Carlos Salderete. Juan Carlos Salderete. Bueno, gracias señor presidente. Déjeme decirle que esto no es ese tipo de ley que nos gusta votar, porque queremos y soñamos con una Argentina con soberanía sanitaria. El problema de fondo, en todo caso, es que nosotros no entramos a esta pandemia con un desarrollo nacional suficiente para enfrentarla, con un desarrollo fuerte en la producción pública de medicamentos y vacunas. Ese es el camino que sin duda tenemos que tomar y es el camino que vamos a pelear, porque como quedó demostrado, la vacuna es un problema geopolítico y poder desarrollarla hacia la soberanía de un país. Pero hoy estamos en medio de la pandemia y necesitamos la vacuna. Quienes la tienen ponen condiciones y el Estado está obligado a conseguir la vacuna. Lo que estamos discutiendo en esta reunión es si vamos a dar al gobierno los instrumentos necesarios para hacerlo o no lo vamos a hacer. Ahora yo le pido que no se ponga a traba, mucho menos a dar cátedra, lo que durante cuatro años atacaron y debilitaron sistemáticamente el desarrollo científico, etnológico, estatal y nacional, a los que atacaron la salud pública, a los que nos entregaron atados de pie y mano al Fondo Monetario Internacional. Dejen de poner, hay que dejar de poner trabas. Vienen trabajando desde hace meses para que le vaya mal al país, poniendo trabas constantemente, militando contra la cuarentena. Y la estrategia sanitaria del Ministerio de Salud ha sido irresponsable frente a la gravedad de la situación. En este Congreso constantemente se quiere poner condición, que se discute las condiciones para discutir. Inclusive se hace un shock de algunas sesiones presenciales que está habiendo. Creo que tenemos que poner el centro en las necesidades de nuestro pueblo, que son muchas y muy duras. Demos dictamen favorable a este proyecto que permite generar las herramientas institucionales para conseguir la vacuna y pongámonos a trabajar en construir un fuerte sistema científico y tecnológico nacional para el desarrollo independiente de nuestra Argentina. Retomemos el camino de la producción pública de medicamentos y vacunas y reconstruyamos el sistema de salud pública como lo soñaron Ramón Carrillo y Floreal Ferrara. Nada más, señor Presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.